Bueno, siendo las 10 y 45 llegamos al pueblito de Carguaz, estamos en su plaza de armas y apreciando el rico sol, tomando ese calor del sol, viviendo los cerros, toda la hermosura de la naturaleza. ¿Se escucha el canto de los espacos? ¿Podemos escuchar el canto de la pichilla chanda? Se dice que hay los ricos helados de fruta natural, su especialidad del pueblo. Bueno, es un privilegio estar acá en este lugar santo, se lo llaman a la verdad, y por tanto, a pesar de esta roca tan grande, cuando vine a la U de 1970, a mí me parecía que era un cajón, una pampa que realmente me ha traído bastante hielo, y cómo ha arrasado hasta aquí, ¿no?, y se ve piedras, y ahora con un hermoso lugar porque llena de rosas, ¿no?, y realmente es muy bonito. Gracias. Gracias. de los ancianos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video